Milena, un saludo, se perdió ella, ganó la gaviota ayer para Perú, ganó la gaviota de plata, por favor. El cantante colombiano Camilo envió un caluroso y efusivo saludo a nuestra compatriota Milena Huarton tras enterarse que recibió su primera gaviota de plata en el Festival Internacional Viña del Mar. Esa pocherita te quedó tan bonita, guarda mi cita y dime a quién vas a enamorar, quién vas a enamorar. Fue la manager del artista quien le informó al cantante que el día anterior ella, al igual que él, también se llevó el preciado premio. De la competencia colpiódica es Perú. En serio, dijo sorprendido Camilo, pues nos vemos muy pronto allá en Perú, voy a estar por allá, añadió el colombiano. Perdió ella, ganó la gaviota ayer para Perú, ganó la gaviota de plata, por folclor, un saludo para ella. Pues nos vemos muy pronto allá en Perú, voy a estar por allá. Ay, qué bien, mándale un beso, mándale un beso. ¿Para quién? Milena, quien solo minutos antes mencionó que su sueño era conocer al artista colombiano, no solo lo cumplió, sino además logró que sea él quien reconozca el talento de nuestra compatriota. Huarton aprovechó también la presencia de la esposa de Camilo, la cantante Baluna, para tomarse una foto con ella. Huarmicita, ay, ay, el sol va sin enamorar, huarmicita, ay, el sol va sin enamorar, ya amigos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Bray por YouTube